Él era Dylan Schneider Bedoya, el menor de dos años que en las últimas horas perdió la vida cuando fue atropellado por un vehículo asignado al concejal José Uriel Rojas, quien según los familiares de la víctima conducía el automóvil. Y hay un cuñado que lo vio montado a él en el timón, que le vio la cara a él. No obstante, el concejal insiste en su inocencia y afirma que el vehículo no era conducido por él. Los verdaderos hechos es que la camioneta la conducía el conductor oficial del consejo de Cali. La camioneta está a cargo de él. Desafortunadamente pasó lo que pasó. La madre del menor aseguró que el concejal miente y algún día tendrá que reconocer los hechos. Él va a tener que confesar porque él sabe que es así y él sabe que él mató a mi niño y él sabe que todos los argumentos que ha dado ante la radio y ante las prensas es mentira. Rojas manifestó que tiene en su poder un video que le concederá otro medio de comunicación en exclusiva, con el que según él demostrará su inocencia. Yo tengo un video donde se ve a la hora que yo llego, a la hora que salgo corriendo, a la hora que llega el conductor agarrándose la cabeza llorando por lo que hizo, por el accidente que sufrió. El cabildante anunció que en las próximas horas tomará acciones legales contra algunos medios de comunicación que incurrieron en la injuria y la calumnia para referirse al hecho enlodando su buen nombre. Por su parte, los familiares del menor acudirán a la fiscalía con los testigos, que según ellos vieron que el concejal sí era el que conducía el vehículo. Gracias. 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 Gracias.